Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, nuevo video gameplay de nuestra sede de Castlevania Los Osados. Nos quedamos aquí, en el nivel de la mazmorra lúgubre. Vamos para allá. Vale, nos quedamos aquí, en este punto. Ahí, vamos a balancearnos. Perfecto. A ver, ahí arriba no podemos engancharnos. Vale, lo correcto, abajo. Arriba nada. Vale, espera un momento, porque recuerdo que por aquí, a ver, ahí solo me deja engancharme ahí, ¿no? Pero es que me está dando la sensación de que ahí abajo hay algo. A ver. Bueno. Sé que por aquí había un secreto. A ver, a ver, a ver, un momento. Vale, ya no puedo continuar. Bueno, parece que por ahora no me he dejado nada. Bueno, ya lo veremos, a ver. Ahí está. Pacha, me he caído. A ver, ahí cambio el plano. Vale. Aquí puedo, a ver. Ahí. Ahí puedo saltar. Ahí no me puedo dejar caer. Vale, tengo que saltar. Mira, estoy viendo ahí, ¿veis el caballero? Vale. Vale, el problema es cómo llego hasta él. Por ahí no puedo. Si me dejo caer ahí. No. Uf. Cuidado, eh, que la vida baja. La vida baja fuertemente. Ahí no. Sí, por aquí. Me engancho. El problema es que me estoy alejando del caballero. No sé. A ver. Sí, quizá tenía que haber tirado por otro lado. Bueno, vamos a ver a ver cómo me lleva esto. Algo me da que nos hemos dejado el caballero. Sí. A ver, a no sé qué pueda. Vale, no puedo saltar. No. Nos hemos dejado el caballero y ese caballero seguro que tiene una gema. Y era en el sitio donde nos hemos enganchado. No. Es que si me tiro por aquí. A ver. Vamos a ver si pongo el punto control otra vez. Donde me coloca. Más que nada por ver si puedo... Vale, me coloca aquí. Y el caballero está allí al fondo, ¿vale? Vale, pues desde este punto saltamos. Tiene que ser para allá. ¿Veis? Pero no me deja. No me deja avanzar. Vale. Quizá se baje por otro lado. Bueno, recordaba esa gema. A ver. Y ahí no me deja tampoco avanzar más. ¿Veis? No. Ahí me caigo. No recuerdo exactamente dónde se cogía esa gema, pero sí. Bueno, yo me hice el juego al 100% ya hace unos añitos. Bueno, lo miraremos. Vale. Ahí no había nada. Por aquí. Vale, ahí tenemos un caballero. Un pergamino. Vale. Por ahí nada. A ver. Vaya. Vaya. Que es esa luz azul. Se ha encendido cuando hemos pasado. Yo lo que me pregunto. ¿Quién será esta joven, eh? Vale. Parece que está jugando un poco al corre que te pille con nosotros, eh. Vale. Necesito una llave. Y otra. Vale. Dos llaves. Vale. Bueno, vamos a ir por aquí. Mira, ahí hay un caballero también. A ver qué tienes tú. Otro pergamino. Wano de Grendly. Je, 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 je. Muy bien. Vale. Otro caballero más. Bueno, pues, estas criaturas son Grendly. Sí, como los de la película. Efectivamente. Vale. A ver si están quietecitos. Y me dejan que les remate. Vamos a recuperar algo de magia. ¿Hay alguno más por ahí? Sí. Vale. A ver, ahí había un caballero. Seguramente este tenga algo. A ver. Vale. Una de las llaves del puente. Hay que ver dónde está la otra. Más Grendly de estos. Aquí me va a venir mejor. Eso es. Vale. Vale. Por aquí no hay nada más. A ver. Sí, sí hay algo. Ajá. Estaba oculto este aquí. ¿Tú qué tienes? Una gema roja. Estupendo. Está bien escondido este, ¿eh? Por aquí nada más. Vale. Tenemos una de las llaves. Imagino que podremos ir a ponerle al puente y ocurrirá algo. No lo recuerdo, la verdad. Vale. Por aquí. Ajá. Vale. Y ahora podemos continuar para allá. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, una puerta que necesitamos abrir. Con alguna montura, seguro. Anda, hay una fuente de vida en otro lado. Estupendo. Vale. Vamos hasta ahí. No puedes destruir la puerta sin ayuda. Anda, mira, una gallita. Estupendo. Venga, vente para acá. Que haya más espacio. Que corre el aire. Ya sabes. Bueno, me voy a sacar a ver si fuera de las narices. No faltaba eso, ¿eh? Vaya, genial. Venga, nos quitamos el veneno. Anda, si me ha tirado la araña a la condena. Claro. Vale. Estos puñeteros relis. Cuidado. Es que el problema es que si me cito los relis, la araña me pone las pilas. Vamos a ver. Tentrándose la araña. Quieta. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar abrir rápidamente esto. Eso es. Vamos a ver. Eso es. Bien. La otra llave del puente. Estupendo. Y nos vamos a rellenar de vida. Que además estamos tocando esto. Genial. A ver, a ver, a ver. Tienes que pasar rodando. Eso es. ¿Va a correr el de estos? Venga. Y viniendo. Bueno, 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 bueno. Relajaos, ¿eh? Oye, ¿cómo ponen los gobiernos estos, no? Sí que ponen, ¿eh? Los condenados Vamos a poner la otra llave aquí Con esto ya terminamos de hacer eso Colocamos Vamos hasta arriba, o sea que nada Por ahí nada Vale, lo que puedo hacer es engancharme aquí Atentos, por si vemos algún caballero A ver Mira, de hecho le estoy viendo Vaya, me he caído Está ahí el condenado A ver Vale, ¿a que no me deja cogerlo ahora? No me digas Qué puñeta, tío Ah, vale, me he podido enganchar No te... La leche No salta para atrás ya Yo creo que me he quedado como clavado Bueno, no pasa nada Vamos a hacer el punto control Eso es Porque no me quiero dejar ese caballero A ver, ¿dónde me he situado? Vale, perfecto Aquí no había nada Que cuando me paso un caballero Sinceramente no me apetece nada dejármelo por ahí Venga, mueve No, avanza, avanza Y aquí lo que vamos a hacer es dejarnos caer En este punto En vez de saltar para atrás Déjate caer ¿No quieres? No me digas Vale No llego desde ahí Vale Vamos a ver Es que ¿Cómo demonios se coge ese entonces? ¿Cómo demonios se cogía? Ja Pues ya no puedo hacer nada Bueno, ya lo miraré No lo recuerdo, sinceramente Venga, llenos Vamos a generar la otra A ver si que completo un vallallón de esos Vale Más Grelix de estos puñeteros Que ojo lo que ponen, ¿eh? Fijaos, ¿eh? No mal que por la magia azul nos podemos recuperar Parecen una mierda, pero Ojo, los mierdas, ¿eh? Los vivitan, ¿eh? ¡Para! No mal, no mal, no mal, no mal ¿Vas a ver el poder que venden aquí los cristal? El cristal puede ser realmente útil para combat ¿Cómo puedo escuchar tu voz? No me muevo mis manos. Tengo el regalo. También puedo leer las mentes. ¿Quién eres? Mi nombre es Claudia, y él es mi proteger. Él se mira a mí. En return, me encuentro los malos soles para que él pueda absorber su energía. Sin él, tú no vas a parar de trabajar. Pero hay algo diferente de ti. Te pareces bien de alguna manera, así que no te matemos. Estoy contento de escuchar. ¿Qué pasa? Déjame leer tus pensamientos. ¡No! ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Tú estás aquí para matar los lords de Shadow y tomar su poder. Tú quieres salvar a nosotros todos y traer a los que te amecer. ¿Qué pasa? ¡Gracias! No, sí. No, Claudia. Bueno, pues dos gemas me he dejado Una será seguramente La del caballero ese que estaba en el saliente Y la otra Pues no recuerdo muy bien dónde Vamos a ver habilidades, 500 puntos No sé si por 500 pueda No, el contraataque de área me va a costar 600 Y el puño descendente ese la verdad es que de momento no me llama Bueno, pues nada De momento, nada Vamos a continuar Porque ahora tenemos como aliada a Claudia Que es esta joven que tiene el poder de leer las mentes Y hablar sin mover los labios Parece que te habla directamente al cerebro Y al caballero ese que parece una especie de golem de hierro Increíble, eh Venga, continuemos No sé si no No sé si no No sé si no Luego el balance cambió. Trolls, goblins, gremlins, criaturas de sueño, besieguen la ciudad de fin de día y de la noche. Los que se han derrotado, otros que se han utilizado sus poderes para crear grandes titanes para luchar contra los invaders. La batalla duró por un siglo, hasta que no había quedado en el piso. No uno había quedado. Los que no moraron en la batalla fueron captados y desvazados. Mi padre era uno de los últimos. Él me escondió. Él creó el Black Knight para ser mi proteger. Nos hemos estado corriendo desde hace que. Los titanes han salvado sus creadores y quedaron aquí, luchando contra un enemigo que los desvazó, hasta que ellos se han derrotado. Todos excepto uno. Behind esos puentes awaits el último de esos titanes. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Personajes. Claudia. Uf, muy largo el texto. No lo voy a leer. Bueno, lo veis. Muy chula, por cierto, la imagen. Y en monstruos tenemos algo desbloqueado por aquí nuevo. Sí, el Grey Lee. Anda, mira. La vaga le hace bastante daño, pero lo que le hace mucha pupa son los cristales. Todavía no hemos conseguido ninguno. Por cierto, para conseguir un cristal necesitamos encontrar cuatro fragmentos. Cuatro fragmentos. De los cuales no hemos visto ninguno. Bueno, a ver, ¿esto qué es? A ver, parece que se puede insertar algo. Tiene como un agujero ahí, ¿no? A ver. Un cristal completo para activar la estatua. Vale. Ahora, vemos cristales en las ruinas. Muy bien. Vale, parece que por aquí no hay nada. Ahí tenemos arriba a la derecha la forma de cristal. Necesitamos cuatro trozos. Vale, por aquí parece que no podemos ir a ningún lado, ¿no? A ver. Pero por aquí sí. Ajá. Cuatro cristales. Divididos en trozos. Bueno, se va a dejar rochado. Estos son los puntos en los que crecen los cristales. Te esperamos aquí. Ha dicho que eran de color morado, ¿no? Mira, aquí tenemos un caballero. A ver qué tiene el amigo. Super camino. Vale. Vale, antes de subirnos ahí, voy a mirar a ver si por aquí hay algo. No hay nada. Eso no se puede subir. No hay tampoco. Nada, solo hay un camino. Vale. He dicho que era... Mira. Ahí va. Me he caído. Vale. Bueno. Tenemos que ser muy rápidos ahí, ¿eh? Vale, ahora lo que tengo que hacer es saltar y afrontar. Vale. A ver, a ver. Ir viniendo para acá. Chavalitos. Eso es. Me estoy cachando. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien, muy bien. Me has dado ahí dos callas que te van a costar caras. Eso. A ver. Tenemos seis callas. Vale. Por ahí no. Mira. Esto debe ser. Vale. Tenemos uno. Uno. Hasta ahí llegó, Claudia, ¿eh? Si son cuatro y hemos conseguido uno, nos faltan tres. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Perfecto. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Mira. Caballero. Con una gema de luz. Vale. Por aquí no hay nada más. Por ahí no me puedo dejar caer. Por aquí sí. Puedo avanzar. Mira. Otro caballero. A ver qué tienes tú. Regamino. Despacio, despacio. Vamos a ver cómo van estas zonas. Ahí va. Cuidado. 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 Bien, 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 bien. Mira. Ahí tenemos otro trozo de cristal, ¿no? Vale, vale. Qué bien. Qué bien. Romperme la concentración. Golfos. Eso nada. Cogemos dadas. No hay más enemigos por aquí ¿Esto qué es? Necesitan mejorar la cruz De combate antes de poder activar este artilugio Tenemos una mejora ahí Que creo que es para la da Pero no tenemos la mejora que nos hace falta Para abrir esa valla Esa verja, vamos Bueno A ver, ahí podemos agarrarnos Agárrate, no me la líes Viene otro caballero Bien, ya tenemos tres gemas rojas Déjate caer Y avanza para allá, vale Parece que va a caer una buena tormenta Se oye por ahí los rayos y los truenos A ver Vaya ruido macho que hacen los lobos Otro que me tiene a romper la concentración Es para verla Sí, sí, ya sé Dos fragmentos más de cristales A ver, por ahí nada Por aquí tampoco Sigo buscando Tranqui, hombre A ver Ahí tampoco hay nada Por ahí no me... No sé si por aquí A ver ¿Puedo agarrarme? No Aquí Sube, sube, sube A ver Vale Vale Ahí me puedo agarrar para ir a algún sitio Eso lo tengo que ver Ah, mira Vale, ahí Eso es Y ahora aquí A lo mejor va lanzando Perfecto Porque te caes Si le estaba dando para adelante Macho Al cambiar el ángulo de cámara Te cambia la dirección Tío Eso no me gusta ni un pelo Que lo haga Vale 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 Venga Vale Eso es Bien Aquí Deja se caer Ya, ya lo sé Que nos hacen falta Dos trozos mal de cristal Vale Que nos hacen falta Vale Muy bien A ver si por aquí Hubiera alguno Ahí nos ha hecho un guardado O sea que Eso debe ser buena señal A ver Bueno Bueno Ya vienen de dos en dos Quietos Quietos Bien Vamos Bien Arroquio la concentración Así me ruego A ver Vamos a centrarnos en uno Porque si no Nos van a poner las giras Eso es Bien Eso es Este le tengo a Brogy Cógele No me la líes Venga Mátale Métale un buen piso Eso es Vale Perfecto Toque Anda Uno de los dos Tiene que estar Muto calor Eso es Eso es Eso es Ya Bien Lo tenemos Lo tenemos Venga Metre un piso Por ahí En toda la cabeza Bien Vale Fuera Si ni le he rematado Directamente Vale Da gas a punta pala Muy bien Destrucción La destrucción He hecho aquí en un momento Por ahí No puedo pasar Pues el único sitio Pues el único sitio Donde puedo salir Es por aquí A ver si por aquí Hay algún cristal A ver Sube Eso es Por aquí hay algún cristal Mira Ya lo sé Que solo falta uno Y creo saber dónde está A ver Mira Tenemos una fuente Yo creo que voy lleno ¿No? Sí A ver Aquí me tengo que dejar caer Mira Ahí está el que falta Estupendo Cristal de poder Con el cristal de poder seleccionado Mantén pulsado V botón círculo Para destruirlo Liberando al demonio Contenuos interior Esta arma secundaria Requiere cuatro fragmentos De cristal Para utilizarse Pero es suficientemente Poderosa Como para aniquilar A todos los enemigos A tu alrededor Dañando hasta los más grandes Y peligrosos oponentes La energía contenida En un cristal de poder Completo También puede ser utilizada Para alimentar ciertos mecanismos Muy bien Vale No te preocupes Que no lo voy a gastar De hecho se selecciona Con izquierda o derecha ¿Ves? Derecha, dagas Izquierda, cristal Vamos a seguir con dagas A ver si por aquí Hubiera algún Una luz de guardia No hay nada ¿Por aquí tampoco? Tapas hasta ahí en medio Para que no se torna Vale Esto imagino Que No puedes destruir Este obstáculo Sin ayuda Hablando del rey de Roma Por la puerta de Soma Vale Venga Vente para acá Camarada Buena, buena, buena Empieza Empieza bien Haciéndote notar Haciéndote notar No, no, no te he dicho Es que es muy rápido Vamos a ponerlo en serio ¿Ya contigo o qué? Es que veis lo que pasa Que me equivoco Con el botón de cobertura Y el de la magia Vale Se supone que ahora Esto lo podemos romper ¿Ya está? Vale pues Ya sabe lo que toca Me llevo algo de magia No hay nada más Ya puedo saltar por ahí Vale, genial Estoy aquí con Claude Muy bien Es que si tal Le podemos poner aquí A ver Tras la gran puerta Guarda a un titán Uff Esto recuerdo que era un puzzle De momento vamos a coger aquí Al amigo A ver el que tiene Pergamino Pista para el puzzle Vale La gente de Agartha Usaba los cristales Cargados de energía oscura Para alimentar Decenas de ingenios diferentes Este conocimiento Aún pervive En las enormes puertas de piedra Que bloquean el paso A la cámara de los titanes Que tan solo se pueden Tan solo pueden ser abiertas Con la energía De un cristal de poder completo Sin embargo No consigo encontrar La forma de hacerlo Vale Pues nosotros Si lo vamos a encontrar Vamos a ver Vamos a empezar por aquí El rayo viene hasta este punto Se supone que lo que tenemos que hacer Es desviar el rayo Hasta allí Vale Pues lo primero que tenemos que hacer Digo yo A ver Aquí no podemos mover nada ¿O sí? No A ver Esta estatua se puede mover Vamos a ver Ah necesitas un cristal completo Vale A ver si me puedo traer El cristal de allí A ver que pasa Vale Claro Entonces el problema Es que el rayo Ya no llega Vamos a ver que pasa Si colocamos el cristal En la otra estatua Esta de aquí Amigo Ahora sí A ver Ahí Dejamos esa ahí Vamos a ver El rayo viene aquí Ahora hay que girar esta un poquito Para que rebote el rayo Ahí Y ahora se supone Que si giramos esta Ya tenemos el El tema hecho ¿No? A ver Perfecto Fácil Perfecto Y rápido Vale Por aquí no hay nada más Vale Lo que no sé Si me puedo llevar el cristal Ahora A ver Estaba aquí metido ¿No? No me deja llevarme el cristal Qué puñeta Bueno Sigamos a Claudia Y al caballero negro Entrada al santuario Bueno 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 Hemos conseguido Las dogemas mágicas Que estaban ocultas Eso Muy bueno A ver Hemos obtenido el cristal de poder Lo que pasa Que Mira Teníamos una mejora Pero no teníamos la habilidad Vamos a ver habilidades Ahora Tenemos 1290 puntos Podemos mejorar El contraataque de área Es que este Tampoco es nada Del otro mundo A ver Qué más El combo direccional fuerte Mira Cadenazo circular Este sí me gusta No está mal Venga Compramos Se nos lo quedan Nuevas heridas Imagino que la mejora ¿No? No Sierra de cadena Cuadrado Triángulo Cuadrado Este está muy bien Ese está muy bien Cuchilla de suelo Esa también está muy bien Sí Las dos Bueno En tal caso De momento No podemos comprar nada más Porque tenemos 200 lagunas Puntos Nueva de las reliquias Cadenas erosivas Magia luminosa Vale Y el seguismo explosivo Madre mía Cuadrado Triángulo Triángulo Y luego mantener el triángulo Perfecto Muy bien Pues Vamos a continuar Hasta el siguiente nivel Que yo creo que es ya El enfrentamiento con el titán En el desactual de los titanes Sí Pero lo vamos a dejar en este punto Porque si no ¿Sabes lo que va a pasar? Que eso no va a ir de hora El capítulo Y no quiero Bueno Amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mándaros un saludo Y ya sabéis Si no es el próximo día En esta Espectacular aventura Que estamos jugando en el canal Castlevania Los Osado Al que yo os cito a todos Bueno Este capítulo es el sexto Le veréis Marte Este le veréis el domingo Bueno Ya sabéis que el lunes no hay subida Hasta el martes Entonces Mándaros un saludo amigos Cuidado mucho Un saludo Gracias por ver el video.